Hola papá, ¿cómo estás? Espero que sigáis bien. Para los que no me conocéis, yo soy Sergio Debla, soy fotógrafo, videógrafo y formado en Barcelona. El vídeo de hoy va a tener un formato un poquito distinto. No voy a estar yo directamente hablando a cámara, voy a explicar simplemente cómo conseguir el efecto que veis en esta foto y cómo hacerla. Enseñaré también el esquema de iluminación, que es muy parecido al que utilicé en el vídeo anterior, que podéis ver la tarjetita de arriba y así que al final con photoshop haremos la edición de esta foto. Lo primero que quiero explicar es cómo conseguir ese efecto helado, tanto en la botella como en el vaso. Lo primero que vamos a necesitar son guantes, da igual si son guantes de látex o de algodón, son para que no queden huellas, ningún tipo de huellas en el cristal. Vamos a utilizar un trapito para limpiar muy bien las superficies de la botella y del vaso para que no queden huellas, como decía. Y luego lo que vamos a necesitar va a ser un spray de barniz acrílico con acabado mate, con el que vamos a rociar tanto la botella como en el vaso y va a ser lo que le va a dar ese aspecto como si acabase de salir del congelador. Una vez que esté seco, vamos a utilizar una mezcla de glicerina con agua al 60% de glicerina, 40% de agua, con el que vamos a rociar tanto la botella y el spray y va a hacer que consigamos ese efecto de condensación de gotitas. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner dentro del vaso algún tipo de papel con el que evitemos que salpique ese spray con el que vamos a rociar de barniz y luego con cinta de carrocero, cinta de pintor, lo que vamos a hacer va a ser ir cubriendo el borde del vaso, intentando que quede lo más parero posible al borde. Y con esto vamos a conseguir proteger del barniz una franja en la que no afectará ese efecto mate porque será precisamente donde irá la parte de la espuma. Esta línea marcará de aquí hacia abajo la parte que tendrá ese efecto congelado y de aquí arriba será donde pongamos nuestra espuma y por eso precisamente no queremos que afecte ese efecto congelado y se vea el cristal transparente. De manera que de aquí hacia abajo quedará el líquido de la cerveza que ahora también explicaré cómo hacerlo, esa cerveza falsa y hacia arriba tendremos la espuma. Una vez que tenemos la cinta de carrocero ya alrededor de toda la parte superior del vaso para protegerla de ese barniz acrílico, vamos a aplicar ese barniz en spray. La forma en la que lo vamos a hacer va a ser aplicarlo desde la mayor distancia posible para que cubra bien toda la superficie porque si lo hacemos desde muy cerca se condensará mucho el líquido del barniz y creará una especie de como de surco de líquido que irán goteando hacia abajo. Así que simplemente poco a poco vamos aplicando el barniz en la superficie del vaso mientras lo vamos girando como te decía a una distancia lo más lejos posible para que no se genere esa condensación en el cristal. Y hacemos lo mismo con la superficie de la botella. A la botella si tiene etiqueta en la parte trasera, bueno esta se la tendremos que quitar antes y si quedan restos de pegamento lo que sea limpiarlo muy bien con alcohol para que luego a la hora de hacer la foto para que no interfiera cuando utilicemos ese luz de fondo que será la que haga resaltar el color del interior del líquido de la botella. Aquí intenta tocarlo lo menos posible porque como puedes ver es bastante pegajoso, no deja de ser un barniz y lo que va a crear precisamente es una película como de pegamento que cuando se seque hará que tenga ese aspecto mate. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser preparar por un lado la cerveza falsa y por otro lado la espuma de la cerveza que vamos a utilizar para decorar el vaso. Vamos a utilizar espuma de cerveza falsa porque si utilizamos la espuma de la cerveza real con el tiempo que dure la sesión poco a poco irá bajando el nivel. Así haciendo una espuma artificial aguantará el tiempo que dure la sesión de fotos sin ningún problema. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para el líquido de la cerveza lo que vamos a utilizar va a ser tinte para comida, tinte alimentario, en este caso de color amarillo y naranja. Para esto lo suyo sería verte en un vaso transparente el líquido de la cerveza para poder ver exactamente el color, porque como el color del cristal de la botella es un poquito oscuro, un poquito anaranjado, no podemos ver exactamente el color que tiene, entonces no podemos tener una referencia exacta para cuando nosotros hagamos la mezcla poder ir comparándolo para conseguir ese tono. Por otro lado, ¿cómo vamos a hacer la espuma de la cerveza? Bueno, pues simplemente mezclando un poquito de agua con cualquier tipo de jabón de mano que tengas por casa. Lo vamos a mezclar y con una espumadera vamos a ir mezclando hasta que se genere esa espuma. Echamos un poquito de jabón. Echamos un chorrito pequeño de agua. Y ya simplemente ir mezclando, 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 mezclando con una varilla si es posible, si tienes por casa, si no con algún tipo de tenedor o algo que le dé un poquito de aire y poco a poco se va generando esa espuma. Que, como puedes ver, bueno, pues se aguanta. Vamos a cerrar la cerveza falsa. Vamos a ir mezclando el tinte alimentario hasta que vayamos consiguiendo poco a poco el tono que nosotros creemos que tiene esa cerveza. Como te decía antes, lo suyo sería tener como referencia una cerveza real en un vaso transparente para ir podiendo comparar el color. Si no, bueno, pues puedes mirar, por ejemplo, en internet alguna foto en la que ya aparezca una referencia de ese color que tiene la cerveza que quiere fotografiar. Te dejaré abajo también los enlaces de todas las cosas que estoy utilizando y ya simplemente ir mezclando un poco de, bueno, al principio he empezado por un poquito de amarillo y luego voy mezclando con un poquito de naranja hasta ir consiguiendo poco a poco el color lo más parecido posible al de la cerveza. Bueno, como puedes ver, al final el color un poquito más castaño, un poquito más naranja. Empecé mezclando un poquito de amarillo con un poquito de naranja. Y como no tenía la referencia exacta del líquido real de la cerveza, como te decía antes, busqué referencia en internet de fotos y vi que el color, bueno, pues no coincidía exactamente con lo que estaba consiguiendo yo. Añadí unas gotitas de rojo, rojo ladrillo en este caso, para conseguir el tono lo más parecido posible a esa foto de referencia. Como puedes ver, la espuma todavía se mantiene. Vamos a seguir haciendo ahora el hielo falso. Para hacer el hielo falso, el hielo que se utiliza en fotografía de productos o efectos especiales, lo que se utilizan son pañales. El contenido que tienen los pañales, el absorbente ese, es como una especie de algodón con polvito que cuando se mezcla con algún líquido se gelifica y el aspecto y la textura que queda imita muy bien al hielo. Así que lo único que vamos a necesitar va a ser un bol, pañales y un cuter para poder sacar ese interior del pañal. Y luego lo iremos mezclando con agua y lo iremos simplemente removiendo. Si no tienes un niño o no conoces a nadie que te pueda prestar pañales, lo que puedes hacer es lo que hice yo, que fue ir a la farmacia, hablar con la farmacéutica, con el farmacéutico y pedirle si tienes algún pañal que puede darte. Que normalmente tienen pañales de adultos y el interior del pañal de adultos equivale más o menos el contenido a un par de pañales de bebé y con eso tendremos suficientes para hacer el hielo falso que vamos a necesitar para hacer la foto. Como puedes ver cuando abrimos el pañal, el relleno este que tiene, esta especie de algodón mezclado con alguna especie de polvo químico, esto es lo que se necesita, esto es lo que vamos a utilizar, simplemente lo vamos desmenuzando y desmigando en el interior del bol en función de la cantidad que queramos, utilizaríamos más o utilizaríamos menos. Aunque no lo parezca, se genera bastante cantidad con poco de este relleno. Así que nada, vamos a ir desmigándolo, lo vamos echando dentro del bol y ahora simplemente solo tendremos que mezclarlo con un poco de agua y ir removiendo. Una cosa que tienes que tener en cuenta es que este gel que se crea cuando lo mezclamos con agua no se deshace, esto lo puedes volver a conservar simplemente, si no quieres volver a tener que hacerlo o lo quieres volver a utilizar en algún momento, lo guardas en una especie de recipiente, de tupper o lo que sea y esto se mantiene tal cual. Simplemente vamos moviendo, vamos mezclando y si te fijas ya vas gelificando y vas teniendo consistencia. En cámara puede que no se aprecie bien pero visualmente y luego en foto ya lo verás el aspecto que tienes como si fuese hielo picado. Lo siguiente que he hecho ha sido rociar con esa mezcla de spray y glicerina para conseguir ese efecto de gotita. Esas dos piezas que ves ahí son simplemente una referencia de donde tiene que estar la botella porque las luces ya estaban medidas, las luces ya estaban colocadas y así no pierdo esa referencia de donde tiene que estar exactamente la botella para no tener que empezar otra vez desde el principio. Con el vaso hacemos exactamente lo mismo, lo rociamos con el spray de glicerina y agua para conseguir ese efecto de mojado que viste en el vídeo anterior. Y ahora simplemente esto habría que hacerlo con un embudo, pero como yo no tengo embudo, simplemente con mucho cuidadito, con el guante como ves, sin que salpique ni nada, voy rellenando con esas cervezas falsas hasta el límite que marcaba la línea que hicimos con esa cinta de carrocero que es donde se supone que mantiene el efecto helado que habíamos hecho con el spray acrílico. Bueno y ahora ya simplemente lo que vamos a ir haciendo va a ser ir poniendo poco a poco el hielo picado falso que hemos creado alrededor del vaso, alrededor de la botella y luego simplemente lo que vamos a hacer va a ser con un poquito de ese hielo falso picado de ese gel va a ser salpicar un poquito la botella, también puede utilizar alguna pinza con el que podéis ir colocándolo más precisamente y bueno, ir maquillando poco a poco tanto la botella como el vaso para que parezca que tiene restos de ese hielo. Lo único que nos queda ya es incorporar al líquido de la cerveza, al vaso, la espuma falsa que hemos creado y bueno, iremos rellenando poco a poco con espuma. Necesitaremos haber hecho bastante espuma como para que cubra el sobrante del vaso hasta el borde. Y bueno, aquí lo que puedes ver es el esquema de iluminación que hemos utilizado como te decía es muy parecido al que hicimos en el vídeo anterior lo que estás viendo es una luz de fondo, un flap de fondo está puesto sobre una ventana rectangular, un paraguas rectangular el flap es lo que hace que tengamos ese fondo blanco tiene delante un metacrilato blanco que hace muy bien de difusor y bueno, luego en los laterales pues como puedes ver también tenemos un par de flashes en un strip box cada uno con una doble difusión que tienen esos strip box y además tiene otra difusión que también es otro metacrilato blanco como puedes ver delante, va a tener una luz muy suavita no está tan... no vienen en un ángulo tan trasero como en el del vídeo anterior están puestos de forma más lateral en esta ocasión y bueno, la cámara está en un trípode y conecta a la aplicación del móvil en este caso a la aplicación de Olympus porque vamos a disparar en remoto para no tener que tocar la cámara para nada porque vamos a tener que utilizar distintas exposiciones para luego hacer un montaje en Photoshop distintas exposiciones porque... bueno, porque el vaso en este caso es transparente la botella tiene un tinte bastante oscurito y vamos a necesitar que se vea el interior de... o sea, ese color interior del líquido por tanto, en el caso de la botella vamos a necesitar más potencia de esa luz de fondo para que se vea el color del líquido y menos potencia en el caso del vaso por tanto, tendremos una exposición, una foto con una exposición correcta para tener el color del interior del vaso otra exposición correcta para tener el color del líquido de la botella como te decía, es muy importante quitarle primero la etiqueta que trae detrás la botella si es que TAEV trae para que no impida... bueno, esa luz de fondo que va a hacer a que se vea el líquido interior de la botella ese color de la cerveza dentro de la botella y por otro lado vamos a tener una tercera foto porque la etiqueta frontal al venir de fábrica si puedes ver, tiene una etiqueta en el cuerpo de la botella y otra justo en el cuello y no coinciden, no están exactamente alineadas así que primero vamos a hacer una foto con la etiqueta del cuerpo alineada a la cámara y luego rotaremos un poquito la botella haremos otra foto en la que quede alineada, en este caso, la etiqueta que tiene en el cuello y luego lo montaremos todo en Photoshop, que es lo que vamos a hacer ahora bueno, estamos aquí en Photoshop y tengo abiertas aquí las tres fotos que hemos hecho en capa en una está la exposición correcta del líquido que hay dentro de la botella en otra la del vaso y en la última, bueno, pues simplemente fue la última que hicimos que fue la que giramos un poquito, rotamos un poquito la botella para conseguir que esta etiqueta estuviese alineada al centro de la cámara que como puedes ver, no está alineada esta etiqueta con esta no sé si es así en realidad y en todas las botellas es así pero bueno, doy por hecho que o interpreto que estas dos deberían de estar alineadas y simplemente ha sido un fallo en la producción así que nada, vamos a empezar lo único que vamos a hacer es ir descubriendo en cada una de las capas lo que nos interese por ejemplo, de la capa del vaso descubriremos el interior del líquido que hay dentro del vaso para que tenga una exposición correcta de esta de aquí, de la etiqueta del cuello pues lo único que vamos a hacer va a ser quedarnos con, evidentemente el trocito ese de aquí, de la etiqueta que está centrado y ya está, y esta será nuestra base así que vamos a poner esto arriba del todo vamos a empezar por crear una máscara de capa aquí inversa y con un pincel de color blanco, al contrario del color de la máscara de capa simplemente vamos a descubrir la etiqueta que está centrada como la iluminación es la misma, pues si te fijas no cambia aquí la iluminación no afecta absolutamente a lo que yo estoy haciendo aquí en la capa la iluminación se mantiene no he hecho absolutamente nada en camera raw no he tocado nada de color ni de exposición ni de nada, no he hecho ningún tipo de corrección simplemente primero vamos a hacer el montaje y luego ya, bueno pues yo entonces así que nos pondremos a tocar un poquito el color, el contraste y demás, como siempre habrá que también, bueno, he interesado un poquito la foto porque está un poquito torcido el horizonte y ya está, de esta capa ya tenemos descubierta la etiqueta ya está centrada la etiqueta del cuello con la de la base vamos a poner aquí como base la capa de la botella y ahora en cuanto pongamos aquí una máscara de capa inversa también bueno pues ya tendremos aquí, en esta de aquí descubriremos el interior del líquido de la cerveza vamos a tener cuidado porque en cuanto nos metamos un poquito en la parte de aquí de la espuma como puedes ver, bueno pues la exposición hace que se vea muy oscura eso lo vamos a tener que ir trabajando luego poco a poco con igual que aquí, si nos salimos de aquí fíjate como cambia también la exposición del fondo porque la potencia era más pequeña esto vamos a tener que ir trabajándolo poco a poco si nos pasamos no pasa nada, ya sabes que cambias el color del pincel de blanco a negro y vuelves a cubrir otra vez lo que habías descubierto así que vamos a ir trabajando poco a poco como te digo el interior del vaso todos estos hielos, lo mismo, todos estos vamos a tener que ir trabajándolo poco a poco vale, ahora simplemente con la opacidad bajita, con una opacidad muy bajita del 1 o del 2% vamos a ir otra vez descubriendo esta parte de aquí de los hielitos que han quedado oscuras para que no se note tampoco la transición hay que hacerlo con una opacidad muy bajita y poco a poco ir descubriendo el hielo este falso que no está tan oscurito vale, ahora que tenemos ya todas las capas juntas por un lado tenemos la corrección de la etiqueta de la botella y por otro lado tenemos la corrección del color del vaso de la cerveza de la exposición de la cerveza vamos a jugar todas las capas y empezaremos a trabajar ya todo lo que son los defectillos de, por ejemplo, esta línea que pasa por aquí que es de la propia fabricación del cristal de la botella intentaremos quitar también el bordecito ese de aquí que es de la etiqueta de la botella también que es transparente es una pegatina transparente pero como puedes ver, bueno, pues quitando el... mira, aquí también hay un defecto de la etiqueta de la botella pero bueno, quitando estos, por ejemplo, estas terminaciones que son aquí como los hilitos de ese... esa especie de algodón que tiene dentro el pañal quitando estos hilitos de aquí como puedes ver, el aspecto parece bastante realista lo que es el hielo ese artificial así que nada vamos a juntar todas las capas nos ponemos aquí arriba control shift más al más e o simplemente las juntamos todas y hacemos controles y ya está y a partir de aquí pues vamos a empezar a trabajar las fotos como nosotros teníamos en cualquier otro tipo de edición vamos a empezar a corregir este tipo de cosillas vamos a crear aquí una capa nueva y con el pincel correcto, por ejemplo vamos a intentar ir corrigiendo ya cosillas que veamos por aquí de defectos de la propia botella o de cositas que se nos hayan pasado vamos a ver, mire este bolecito de aquí va a ser complicado porque, digo ves a la que como hay tantas gotitas de la glicerina va a ser complicado el ir quitando estas cosas sin tener que sin meternos en alguna gotita que haya por ahí pero si quitamos una gotita no pasa nada si hace falta luego ya la duplicamos de otro sitio y no hay ningún tipo de problema siempre acuérdate siempre cerca de cogiendo una muestra de referencia cerca de lo que estamos editando y poquito a poco vamos corrigiendo esas imperfecciones que ya te digo pero fíjate el detalle de las gotas de esa glicerina mezcla con agua y bueno, como te decía el aspecto mate que es lo que se le queda como a la botella como si hubiese salido del congelador directamente vamos a intentar borrar esta línea horizontal también de aquí de la etiqueta ya te digo no me importa que se mueva tampoco alguna gota de un sitio a otro conforme vamos corrigiendo cositas porque ni siquiera se va a apreciar voy borrando esa línea de de la etiqueta ya te digo lo importante aquí es siempre el eliminar el quitar antes de hacer la foto la etiqueta que tienen por detrás las botellas porque si no bueno tendríamos aquí una marca en oscuro que nos dejaría pasar la luz de la etiqueta que hay en el en el fondo entonces no podríamos ver el líquido que hay en el en el interior ese colorcito ese aspecto atractivo al interior de la botella vale eso ya lo tendríamos tendríamos hemos dicho que por aquí había otro fallito de la etiqueta así que lo vamos a corregir y esto con el tampón de clonar que será más preciso vamos a marcar bien ese borde definido aquí de la de la etiqueta y ya está vamos a intentar quitar también estas terminaciones así en forma de pelito del algodón del pañal que el hielo esto pues como comprenderás no lo no lo tiene así que vamos a ir buscando este tipo de de fallitos y ya te digo bueno pues simplemente con el tampón de clonar otra vez o con el pincel corrector vamos a ir corrigiendo estas cositas y vamos a ir buscando pues ese tipo de fallitos esto no sé exactamente si es o no pero lo vamos a curar en salud y lo vamos a quitar por aquí si que por ejemplo esto no me gusta esto se nota que no así que esto fuera esto si que lo podemos dejar esto lo vamos a dejar también y vamos a ir subiendo aquí bien esto de aquí no me acaba de convencer pero esto va a costar un poquito de quitarlo esto no sé si es que no se mezcló bien o que el el contenido o sea el el químico del del pañal pero lo podemos intentar quitar pero va a costar bastante por como está aquí enseguida empieza a aparecer patrón y vamos a tener que ir mezclando como aquí que ha cogido la referencia de por aquí y ha cogido enseguida el patrón de por aquí entonces vamos a tener que jugar con pinceles pequeñitos tamaño de pincel pequeñito y mezclando bueno referencias de un sitio y de otro vamos a intentar pero no sé cómo quedará el resultado vamos a coger un poquito de referencia de aquí en bruto con el con el tampón de glonat y otro de por aquí y una vez que tengamos la referencia esta aquí de color es como como si en un lienzo cogiese un poquito de pintura y luego empezase a mezclar y ahora que tenemos aquí esto pues empezamos a mezclar un poquito con el con el pincel corrector pero como veía al principio intentaba coger referencias de por aquí y como que no se mezclaba bien y a partir de aquí vamos a empezar a mezclar un poquito colores y textura y a ver si conseguimos que esto quede más o menos decente otra opción sería directamente con el pincel y dibujando lo que pasa es que aquí hay bastante cantidad de de tonos de color y ahí tendríamos que trabajarlo muchísimo con el pincel pero bueno no deja de ser un ejercicio al que le guste dibujar solo tendría que ir cogiendo referencias de tonos de color y dibujando la chapa aquí para que quede más o menos decente eso supone que es una hendidura o sea que si aquí incide la luz por este lado y hace aquí una referencia de luz y a los dos lados hay sombra así que tendríamos que intentar hacer más o menos lo mismo por aquí vamos a coger otra vez el tampón y vamos a coger una referencia por aquí y vamos a hacer esto así hacia arriba ahora aquí ya tenemos trabajado la zona de alrededor y otra vez con el tampón con el pincel correcto vamos a ir mezclando aquí texturas y colores vale pues ya que tenemos esto ahora sí que podemos empezar ya a trabajar lo que es el color y el contraste y demás porque está todavía un poquito oscurito todo en general así que bueno vamos a enderezar la foto primero vamos a coger aquí una regla nos la vamos a traer a este lado de la botella de aquí para tener una referencia vamos a pulsar la C y aunque ya tenemos la referencia aquí de la guía vamos a hacer un poquito más de zoom y vamos a intentar que quede esto centrado un poquito vale y ahora ya lo tenemos quitamos esto de aquí y vamos a empezar a trabajar esto nos lo vamos a llevar a camera robo a ver lo que podemos hacer porque como te decía esto está directamente sin tratar y vamos a ver lo que conseguimos y luego iremos trabajando poco a poco vamos a compactar esto con control más G teniendo las dos capas a seleccionar y nos venimos a camera robo vale vamos a empezar a trabajar esto poco a poco vale para esto vamos a crear un pincel con un pincel de aquí lo que vamos a hacer va a ser subirle un poquito las sombras de aquí para darle un poquito más de para levantar un poquito aquí la parte del hielo que quede un poquito más blanco y vamos a jugar también con las iluminaciones aquí tenéis cuidado porque aquí hay que corregir aquí que nos hemos pasado así que vamos a borrar bueno vamos a llevarnos la llave a Photoshop otra vez vale y ahora que ya la tenemos por aquí bueno pues luego vamos a levantar también un poquito aquí la parte de la etiqueta con la con curva venimos aquí bajamos medio pasito por aquí nos ponemos aquí y nos vamos a quedar solo con la parte de la sombra acuérdate ahí ya se empiezan a descubrir y ahora una vez que estemos aquí con la tecla alt pulsar empezamos a separar el manejador para hacer una transición más suave ponemos un poquito aquí y nos quedamos con esto control shift más alt más e y hacemos otra capa esta la desactivamos esta la traemos arriba y ahora vamos a hacer lo contrario vamos a levantar medio pasito la curva nos venimos aquí nos traemos otra vez esto aquí y hacemos lo contrario nos vamos a quedar solo con la parte de las iluminaciones aquí ya están las iluminaciones empezamos con la tecla alt pulsamos y empezamos a hacer la transición más suavita y por aquí más o menos a bien control más shift más almas esta curva ya no nos sirve nos la vamos a quitar encima estas son las iluminaciones estas son las sombras ya las podemos activar y esta va a ser la base y ahora como siempre nos ponemos aquí imagen aplicar imagen y le decimos que reste esta capa que es la que tenemos seleccionada que son las sombras de la base con lo cual si restamos restamos de la base lo que tenemos aquí que son las sombras solo tenemos las sombras y en esta capa tenemos solo lo que son las sombras de la de lema esto lo ponemos en modo luz suave luz fuerte luz intensa eso ya según como queramos ver nosotros ve mirando los resultados esto es ir probando y luego ir jugando con la opacidad yo siempre empiezo por luz suave y luego ya iré jugando con la opacidad en función del resultado vamos a hacer lo mismo con las iluminaciones y le vamos a decir que las iluminaciones aplicar imagen las restes de la base y solo vamos a tener una imagen como puedes ver con la parte de las iluminaciones de la imagen y lo mismo nos venimos aquí luz suave y así puedes ver antes y después de lo que vamos a hacer sobre todo se nota en los negros en la sombra le vamos a bajar un poquito la opacidad y lo vamos a dejar así ahora que tenemos ya el volumen generado con las curvas vamos a darle un poquito de contraste por color creamos una capa de tono saturación acuérdate cambiamos a modo sub exponer color bajamos el relleno y poco a poco vamos a ir subiendo este relleno muy poquito a poco por aquí más o menos vamos a subir un poquito también la saturación duplicamos la capa y esta la ponemos en modo sobre exponer color y lo mismo ahora vamos a jugar con el relleno aquí ya se nos va esto se nos va y enseguida así que vamos a tocarla un poquito vamos a dejarla por ahí también te enseño la antigel después de esto vamos a hacer aquí primero una capa de referencia y es poquito pero se aprecia ahí en el color se aprecia ahí un poquito en el color vale ya que tenemos esto vamos a crear una capa de curva vamos a levantar un poquito la parte de aquí de la etiqueta vamos a levantar por aquí más o menos vale vamos a poner esto aquí arriba del top vamos a crear aquí la capa de la máscara de capa vamos a crear una máscara de capa inversa y ahora vamos a crear aquí bueno levanta un poquito aquí la parte de la etiqueta lo podemos hacer con un pincel directamente así grandecito y da un par de pasadas con el flujo muy bajito vamos a poner esto aquí al cien por cien y con un flujo muy bajito poco a poco vamos descubriendo aquí en la etiqueta para que se vaya levantando un poquito aquí y tenga un poquito más de luz la parte de la etiqueta podríamos seguir y seguir y seguir y si no pues ir levantando cada vez más la curva hasta que bueno pues veamos que el resultado pues ya nos convence ¿no? vamos a coger el lápiz que estoy aquí con el ratón y será mucho más rápido y aquí le vamos a dar también un puntito ya que estamos para que ese gato sobresalga un poquito más vale y lo que te digo a partir de aquí como ya tiene la máscara hecha pues simplemente tienes que ir jugando con la con la curva y levantando más o menos la curva en función del toquecito que tú le quieras dar vamos a levantarlo un poquito más para que esté ahí un poquito más iluminado el gato de abajo por ahí está bien y pues ya más o menos ya lo tendríamos ahora ya simplemente sería pues si queremos darle un poquito más de luz a la parte de aquí de dentro del líquido de la botella pero vamos yo lo veo bien lo único que no me acaba de convencer es la parte de aquí de los hielos que habría que trabajarla un poquito más pero si no me voy a pegar aquí bastante rato aquí también estamos sobreexponiendo la parte de aquí del hielo y habría que también que jugar un poquito con la parte de aquí de la exposición y recuperar un poquito la exposición por la parte de aquí del hielo de aquí pero bueno para que te hagas una idea más o menos así está bien ya simplemente sería cuestión de tiempo de seguir trabajando esto un poquito para que no queme por aquí la parte del hielo falso este que hay por aquí ir reduciendo un poquito la exposición y poco más ya que estamos vamos a aprovechar también y en esta misma curva vamos a levantar un poquito darle un poquito más de vida aquí al blanco de la espuma un poquito que recupere un poquito de luz por la parte de aquí el resultado más o menos es este ya lo has visto que queda más o menos decente lo importante es que veras cómo se hacía ese efecto de como si acabase de salir del congelador en el que tiene el aspecto este mate la botella y que viera de nuevo el efecto de la condensación de las gotitas de 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 la glicerina y demás este es el resultado y nada nos vemos en el próximo así que practicando mucho te quiero cuídate chao chau